Miércoles 28 de diciembre continúa el Festival Vértigo de Deportes Extremos desde las 10 de la mañana en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. En la tarde se volverá el pasado a ritmo de salsa. Desde las 4 de la tarde el Carnaval del Cali Viejo, con todo su colorido y nostalgia, se tomará la autopista suroriental. Mientras tanto, los jóvenes tendrán un espacio de música urbana en el teatro, al aire libre Los Cristales, desde las 5 de la tarde. Dos eventos musicales se celebrarán simultáneamente desde las 7 de la noche. En el Diamante de Béisbol estarán los exponentes más reconocidos del reggaetón en un concierto para mayores de 18 años. Entre las 3 de la tarde y 1 de la mañana los caleños podrán disfrutar con presentaciones de orquestas y actividades para toda la familia.